Hola amigos de Colmexico, Costa Rica vivió una noche mágica tras sufrido triunfo 2-1 sobre Martinica por la Liga de Naciones con Kaká. Y es que hasta los últimos 5 minutos venía cayendo por la mínima diferencia, pero tuvieron que aparecer Suárez y Contreras para festejar del triunfo. Con ello, los ticos suman 6 puntos y están a 1 de Panamá. Listo. Señores, lo ha ganado Costa Rica. Al minuto 92, la selección tica impone categoría clase y Costa Rica. ¡Saca los 3 puntos en Martinica! Para Panamá y Costa Rica, usted lo está viendo en pantalla. ¡Ey! 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 Usted está viendo en pantalla. Bueno, señores. Hola, el partido, señores. ¿Qué es lo que acabamos de vivir hoy? ¿Qué es lo que acabamos de pasar hoy? Partido emocionante. Un aplauso a Costa Rica, señores. Que cuando tuvo que ser valiente, que cuando tuvo que arriesgar, que cuando tuvo que luchar, la selección de Costa Rica, apretó y consiguió el resultado. Martinica, una selección que realmente lució con mucho talento en cancha. Jugadores que tenían buen trato y toque de balón. Pero de a poco a poco se fue desinflando. Creo que los cambios totalmente ofensivos que hizo el guapo Suárez ayudaron a que Costa Rica consiguiera el partido. Primer tiempo, Martinica fue mucho mejor y se fue arriba el resultado. Y de forma desesperada, Costa Rica, señor Costa Rica, obtuvo los dos goles. Hay un tema. Hay un tema que no puedo pasar por alto. Desde el primer tiempo, la selección caribeña, la selección de Martinica, está jugando con diez hombres por una expulsión injusta. Una expulsión injusta. ¿Que hubiese cambiado el partido? Yo no lo sé. Yo no soy Nontradamus. Lo que sí es que me hermó la capacidad de Martinica, quitándole un jugador, un jugador importante. Para mí fue una expulsión injusta. Yo no sé si usted ve otra cosa. Exagerada. Creo que era minuto treinta y algo. Déjame comprobar. Y de ahí se me vino arriba. Minuto treinta y cinco fue la roja. ¿Que pudo ayudar a Costa Rica? No lo sabría decir, no soy Nontradamus, pero sí me hermó la capacidad de Martinica. El segundo tiempo fue todo para Costa Rica. Costa Rica hizo unos cambios y también hubo un cambio en la actitud. Fueron con todo atacar el arco de Martinica con jugadas muy cercanas. La verdad que la fortuna parecía que favorecía a los caribeños y que hoy no iba a ser un día épico para Costa Rica. Otro día más épico. Obviamente yo siempre lo decía, esta historia de Costa Rica ya la conocemos. El que por ahí ha seguido un poquito el fútbol de Costa Rica, saben de que a los chicos les gusta sufrir y les gusta sorprender. A ver, hoy Costa Rica demostró por qué muchos países en la región le tiran la mala leche. Por qué muchos países de la región no ven a Costa Rica como uno en lo suyo porque Costa Rica hace este tipo de jugadas. A ver, ¿qué dice? Bien expulsado, casi maté al defensa. Estás equivocado, hermano. Que no te ciegue. No, no, no. Yo en eso sí soy objetivo. La verdad que la expulsión fue exagerada. Es un manoteo entre los dos jugadores. El jugador de Martinica igual manoteó al pecho. Ahí como siempre un Riff y Raufey y vino el Riff y 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 el Riff. El jugador de Costa Rica hizo lo mismo. Pero nada, yo no. Pero yo creo que es una gran victoria para Costa Rica. Ahora, yo durante la transmisión yo lo venía diciendo. Costa Rica hoy sí tiene que vivir con eso. Costa Rica tiene que jugar con el poco apoyo de la región. Y yo hago que decir la transmisión. A mucha gente probablemente le molesta que Costa Rica haya hecho cosas. Haya tenido buenos partidos mundiales. Haya ganado partidos importantes. Y muchas veces se acusa de presumir a Costa Rica. Pero yo siempre he dicho. Si tú presumes lo que tú has hecho, está bien. Si tú has hecho, tú has eliminado a Inglaterra. Tú has eliminado a Italia. ¿Por qué no lo puedes presumir? Si tú estás guiando y estás compitiendo en los mundiales. ¿Por qué no lo puedes presumir? Si tú vas aquí dentro de CONCACAF, eres uno de los equipos más fuertes de la región. ¿Por qué no lo puedes presumir? El detalle es cuando se hablan cosas que realmente no están pasando. Y mucha gente dice que yo no le voy a Costa Rica por la prensa. Pero prensa alocada y bocona hay en todos los países. Hasta en Panamá. Gente que habla de más hay en todos los países. Pero Costa Rica, nuevamente, y tengo que darle el respeto de que puede hacer las cosas en la cancha sin el apoyo de nadie. Realmente hoy merecía ganar Costa Rica con lo que pasó en el segundo tiempo. Costa Rica atacó con todo. Y parecía que era el milagro que estaban salvando a Martínica que, ya dije, disminuyó bastante. Que el jugador que le sacaron puede haber afectado lo más seguro. Que con el jugador dentro del cancha hubiera pasado el mismo resultado. No lo sé. Pero la victoria para mí es justa. Es justa. Costa Rica fue mucho más ofensivo. Y estuvo muy cerca. Inclusive de meter más de dos goles. Al final, dentro de su estrategia, de su cansancio, dentro de las virtudes de Costa Rica, no se desesperó. Fue buscando la jugada. Y le fue poniendo, usted sabe, la vitamina H. Muchos equipos en situaciones adversas, al borde de la eliminación, como hoy estuvo Costa Rica, no ponen la vitamina H. Y hoy Costa Rica nuevamente la pone. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!